¡Oye, que va pa' Youtube! ¡Que va pa' Youtube como el otro! ¡Eso es tu gomito, mi gomito! ¡Mira! Vais a escuchar como canto, chavales. ¡Yutro, chum de papel! ¡Que quisiera ponerlo en mi cuerpo! ¡Ole! ¡Yutro, chum de papel! ¡Ole! ¡Hala! ¿Lo vas a subir a Youtube? ¡Claro! Sí, he subido ya dos vídeos de nosotras. ¡Lore, Lore, Magu, Magu! ¡Chunga, chunga, subidón! ¡Hala, corre, corre! De viajeros y viajeros.com ¡Dime, tu cara me deprime! ¡Te cambian los calcetines de color colorines! ¡Que pasa, neee! ¡Dime, Laya! ¡Dime! ¡Dime, Laya! ¡Remencia, que te pones! ¡Hola! ¡Mira, estas somos las borrachas, las locas de LXP3! ¡Ven, hasta luego! ¡No me agradezco, bueno! ¡Me duele mucho el páncreas, dejenme! ¡Mira! ¡Esto es lo que es un sábado! ¡Mira mi culo! ¡Mira mi culo! ¡Mira mi culo! ¡Esto es lo que es una gana! ¡Esto es lo culo de la Reme! ¡Que corre y no sé por qué corre! ¡Eeeeh! ¡Esto es lo que es una mierda! ¡Esto es lo que es una mierda! ¡Esto es lo que es una mierda! ¡Se me va para los lados! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ahí krij возможно! ¡¡¡ Está enferma la Remy Y las dos corriendo por ahí Iván Venga a cantar Ole, ole Venga, son gitanillos por ahí Mira las dos hermanas, qué guapa Pero una parece Esta es la única que parece que es gitanilla La otra no parece ¿Quién le parece gitanilla? Tú, digo que la única que parece es que se lo estoy diciendo a YouTube Para que sepan que tú Claro, pero si esto es de bromas Y también tengo dos vídeos de estas de gatan A la mierda te vayas, parguelo Que te rompís en el malo, muy malo Yo estaría muy malo ¡Ole! Esa gitanilla ahí ¡Vamos! 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 ¡Venga! Vaya Hostia ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! Maria ¿Te das con mis violas, tío? La pasada de la siguiente ¡Añerda más, otheria! ¡Qué me veo! ¡Qué me veo, qué me veo! ¡Qué me veo! ¡Avá! ¡Ay, lo que se me gusta! ¡Ay, lo que se me gusta! ¡Ay, lo que se me gusta! ah para la fia con la cara me meo